Agradecer a los comunicadores la atención y el honor de estar con ustedes. Y yo voy a empezar, así como nuestro maestro de ceremonias nos está planteando una serie de pensamientos. Hay uno que es tan dulce o lapidario como se vea. Y dice así, el agua es tan noble para quien se acerque a ella con humildad y deseo sincero de conocer su comportamiento como traicionera para el encargo que con poca preparación y visión estrecha quiere dominarla. Es sencilla la frase, dulce para algunos de nosotros, lapidaria para otros. Yo creo que es demasiado importante ese pensamiento, esa forma. Eso lo dijo El Soler en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en México en 1965. Y tiene un libro que se llama El Agua según los científicos. Un libro excelente que maneja todo esto que está sucediendo. Porque siempre este tipo de foros, este tipo de pensamientos de problemas y de organismos, pues tenemos puntos de vista diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente todo es sencillo, aparentemente todo es difícil. ¿Cómo lo veamos? Yo creo que es un tema. Aquí el problema es muy sencillo. ¿Por qué? Hablando del amor, es un tema que siempre está obligado al humano. Desde que se inicia el humano, siempre se ha aceptado el lugar donde existe el equilibrio de la vida. No hay más. Pero el primitivismo moderno que tenemos nos ha llevado a tratar de cambiar la naturaleza. En caso de no movernos de donde estamos, curiosamente ese es un hecho ya manejado. Hacemos obras de ingeniería inmensas, perfectas, necesarias, pero no resolvemos los problemas realmente de fondo. Vamos en la superficie siempre, trazando de resolverlo. Lugares como el nuestro, con un clima semi-desiético o desiético, como lo quieran ver. Con poca agua, poca agua. Y menos estudios relativos a las soluciones de gran escala. Porque podemos tener agua por todos lados, pero no tenemos cómo distribuirla, cómo abajarla. Y estamos planteando los mismos lugares de siempre. O sea, las mismas soluciones. No avanzamos en una serie de circunstancias mejores. Y dicen, bueno, y declaramos, hay agua, hay agua, pues sí hay agua. Bueno, yo veo que si California, que es la misma cuenca nuestra, que está recibiendo la misma agua que nosotros, que declara de emergencia de sequía por lo que ustedes gusten, o semánticamente, o técnicamente, o como quieran ponerle, de que ellos lo están poniendo, lo están poniendo porque se están previendo para el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro, nada más hay un sistema, nosotros tenemos un sistema de llegar al agua, hay un acueducto, imagínense que se trena el acueducto, lo que se queda, y los aritos se quedan sin agua, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cómo lo resolvemos? ¿Quién le está planteando ese problema? No, no, es que ya lo tenemos resuelto y ya está, no, espérense. Los sistemas hidráulicos no deben de ser para el momento. Nosotros debemos de tener la certeza de que debemos de tener el agua para el futuro y no nos falte. ¿Qué sucede cuando a nosotros en suerte, al ingeniero Manuel Becerra y a mí nos tocó en suerte, hacer un proyecto integral de abrenaje de la ciudad? O sea, hicimos muchísimos estudios, se sacaron y ya no se caminó. Me tocó en suerte hacer el acueducto de Valle de Guadalupe y cenar. En cenar ya no hizo nada más. Es decir, ¿por qué nos quedamos estáticos siempre y empezamos con los problemas a dar mejorales a los cancerosos? Yo creo que es hora, en primer lugar, de que la gente que manejen los sistemas, no nada más hidráulicos, todos los sistemas de bienestar que existen para el humano en el país. De esa gente que sean capaces, que estén ahí pensando, planeando y haciendo los proyectos ejecutivos, reales, como son. No, porque de pronto hay dinero y el proyecto es incompleto. Y al contratista no se le paga y detiene la obra y viene acá. Y bueno, ¿por qué no se planeó? Cuando hicimos el acueducto de Valle de Guadalupe y cenar, se hizo con, pues yo no sé si el dinero era del Estado o de la Federación, pero el dinero llegaba tal cual. Bueno, semana por semana, nosotros contratamos a toda la gente, contratamos el equipo, compramos los materiales y lo instalamos. Ahí está el acueducto. Que si hay agua o no hay agua, bueno, eso sí, no está en mi parte decirlo. Realmente yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero la asaladora de Ensenada tiene un montón de tiempo hace, está construyendo hace 5, 6, 7 años y no se termina. Entonces, ah, ahora ya hay crisis, ahora hay que terminarla, ahora hay crisis, hay que hacerla. Vamos a planear. Lo está haciendo California, lo estamos viendo. California lo está haciendo. Es de pensar, es de sentido común, es de ser, es de querer, es de plantearnos nuestra vida cotidiana. No hay que ser ingeniero ni experto para manejarnos. Nada más hay que tener sentido común y decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, realmente, realmente se está resolviendo el problema, realmente los delenos, realmente las personas que tienen la capacidad para decidir y pensar y los estudios eficientes, como dijo Enzo Levy, este, con esa, con esa sapiencia, plantearnos y resolverlos. Vamos a ponerlo en el tema, debería ser prioritario en el Estado, la sequía debería estar en la agenda, en primer lugar, el problema del agua, como lo hizo California. Y no es porque queramos copiar a los californianos, es que tenemos necesidad de hacerlo, de ponerlos y de plantearlos. Es muy apasionante hablar del agua, sobre todo en una ciudad donde están los que uno más quiere, donde los hijos nuestros, los nietos nuestros, necesitan tener la comodidad que nosotros se la hayamos dejado, con ese cariño, con ese cariño, con esa grandeza, de decirle, cumplí con mi momento, hice lo mío, ahí están los resultados. Es, deberíamos de tenerlo todos los que juanenses, ¿sí? Nosotros siempre decimos, no, es que hay unos que vienen de fuera y unos no quieren. Bueno, pues los que queremos, hagámoslo. Normalmente, pues, no tenemos ejo, a veces tenemos hasta otro tipo de problemas diferentes, ¿no? Porque la forma de hablar también, a veces, por ejemplo, a mí, pues no se me da mucho, ¿no? Soy...